Amigo, ¿no tendrás una moneda que me pudieras regalar? No, no, pues nada más quería... Canalito, buenas tardes. Oye, disculpa, ¿no tendrás una moneda que me regales? Es que sabes que no ha comido mi hija, nada. Mira, Canal, este, no traigo mucho, pero... Ay, cuidado, se cayó el letrero. Ay, se cayó el anuncio, espectacular. Es el letrero. No traigo mucho, pero... Eso es lo que traigo, mira. Con lo que sea, se queda... No, muchas gracias, Canalito. ¿Por qué me quiso ayudar, mister? Porque he vivido lo que has vivido, Tom. La perra uno mucho en la calle. La perra mucho en la calle. ¿Anda chambeándolo ahorita? Sí, aquí ando chambeando. Ando chambeando, este... Lago carros, este, se me quemó mi casa. Pues se me ha venido todo abajo y... Sé que es empezar desde ceros. Pero ahora es con chorro. Sí, no te preocupes. Oye, y... Pero, ¿cómo está ese rollo? O sea, ¿cómo fue lo de...? Disculpa, no quiero, no quiero, este... Ser imprudente, ¿verdad? Pero... Pues una... Se me salía a la tienda... Sí. Quedé sin nada. Que es muy duro recordar. Ver tu... Tu futuro... Prendido... Es muy duro. Todo lo que has construido en mil años. Llegar y que tus hijos te quieran pedir. ¿Dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a comer? A como estoy yo, no es más dolor el que siento que el que sientes cuando te dicen la pata en el hambre. Pero veo que le estás echando muchas ganas, ¿no? Para... Pues para tratar de tener algo para tu familia. Tenemos que seguir adelante porque... Aún así... Sí se puede. Hay veces que... Que tú dices, a veces que no se dice, ya no quiero, ya no puedo, ya no... Pero... Pero pues hay que aferrarse a él, ¿no? Pero la... La primera semana me la aventé seis días sin comer. ¿Y ahorita cuál es un medio para salir adelante? Les pido ayuda a la gente. Me lavo carros, al cambio de... Al cambio de lavar, el carro me regalan comida. Digamos que ahorita en la mañana, ¿cómo le vas a hacer con tu familia? ¿Sí tienes algo como para...? Honestamente, no. Que no salga, vamos para comer. Y ya brinca poquito y corre bien feliz cuando te dicen, entonces, para tus hijos, ¿sí? Vieres corriendo y ya... No se tengan y... Te pones bien, como que si te acaban de pagar un sueldo. Sí. Bien alegre te metes corriendo, ya entengan, traje de almorzar, traje de comer, equis cosas y... Y se reúnen todos y se agarran riendo y como diciendo, como que si fuera una Navidad con juguetes nuevos, así se siente... Oye, pues mira, te quiero decir algo, mira, la verdad, yo no necesito el dinero para mi niña, te lo voy a regresar. Muchas gracias por quererme ayudar, pero la verdad es que, mira, yo estoy haciendo un experimento social. Y así como te pedí a ti, le pedí a varias personas y no me quisieron ayudar. Pues yo estaba a buscar a alguien, o alguien así, pues como tú, ¿no? Que, pues que se viera que tiene ganas de echarle ganas a la vida y que aparte ayudo a la gente, este... Y por eso yo quiero ayudarte. Quiero ver si vamos aquí a un super o algo y quiero que agarres todo lo que tú quieras agarrar para que tengas para tu familia. Bien, este... ¿Hay manera de que me puedas acompañar? ¿Te late? Sí. Si quieres te espero por el que les avises y luego vamos a comprar una esponcita o algo que tú necesites. ¿Te late? Sí. Bueno, de hecho así lo hacemos, ¿eh? Aquí te calmo. Sí. Vale. Gracias. Ves a alguien en la calle y te reflejan, lo weas, y dices, yo parece, pues, ay, pues, si puedes tirarle el paro, pues, a tíraselo y sin marido. ¿Por qué mañana por mí, ya no? Yo lo que les he dicho, hoy por ti, mañana por ti, y a ver cuando por mí no pasa nada. Te agachas y agarras un poco de respiro y dices, ¿no? Marre, y te levantas y como me ves todo chueco, quebrado, me duele entre las 24 horas del día y de la noche y me dicen, no, pa, no te cansas y me dije, no, o sea, no les digo nada, no les transmito mi dolor o la angustia que siento para que ellos no estén así preocupados o lleguen a agarrar una enfermedad por la preocupación, porque la tarea es mía, sacarlos adelante. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo seis. Seis hijos, sí, luego, ¿y tu esposa? Mi esposa y yo. ¿Y tú? Son ocho en total. Ocho, como les digo, es que el problema de que yo me puedo sentar a comer, pero atrás de mí hay gente que me está esperando para invitarle también un tagotero y familia. Sí, sí. ¿Y ahorita dónde duermen? Pues yo duermo en el suelo, yo duermo en un colchón, nosotros duermen en unas colchones. ¿Tiene fe? Demasiada. ¿Sí crees, Dios? Mucho, mucho en él y en la virista de Guadalupe que nunca me ha dejado solo. Pues la idea es que agarre algo que no se le va a echar a perder, ¿no? Que pueda tener ahí sabón, champú, lo que necesite. ¿Qué le gusta a sus niños? Que les dure para que, pues lo que vaya sacando, pues lo puede hacer. ¿Qué le gusta a su hijo? ¿Qué le gusta a su hijo? Es el hijito de mi mamá. ¿Y también? No, ya están en oferta. y 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 oye este lo que te quería decir es que mira la verdad eh esto que tratamos de hacer para ti de pues fue porque conecté con la historia que tú me contaste sabemos que pues estás pasando por una situación difícil y que a pesar de eso da o sea muy fácilmente pudiste haber decidido tomar un camino que no era el correcto a pesar de eso pues tienes unos valores bien bien puestos esenciales que pues son dignos de de reconocerse no y es por eso que nosotros pues tratamos de hacer pues esto no algo un detalle contigo para que pues para que te sientas un poco más cómodo para que tengas unos días de respiro y para que pues porque te lo mereces porque eres buena persona y porque se ve que ayudas a la gente este lo que yo trato de hacer es de pues seguir lo que se me enseñó son cosas que yo digo que realmente no se tienen que perder así es alguien que un como dice un hijo de dios que tiene bien claro lo que tienes no pierde esos valores verdad este y por esa razón mira pues yo quisiera darte otra cosa más pues espero que te sirva verdad ya me platicaste tu historia y y pues pienso yo que te puede ayudar es con mucho cariño eh pero pues es para ti porque pensamos que que te lo mereces es una una razón si se me va a ser el mismo volver a dormir en el sueño pues te digo es con mucho cariño es para ti para que pues descanses para ver si puedes recobrar el sueño que yo sé que mucha falta te hace para que tengas más fuerzas y y pues tengas energía para para trabajar hay otras cositas más mira si quieres vamos vamos para que las veas es un colchoncito digo este pues no sé si algo de lujo verdad pero te ves con mucho cariño este es algo de ropita pues ahí hay este ni como ni como agradecerles ni como decirles gracias no tienes nada que agradecerles muchas gracias con decir tienes un amigo y una persona que igualmente igualmente con eso puedes algo que te puedo ofrecer y el día que tengas frío ahí esta mi casita y mi bonita tienes un lugar ahí ahí nos hacemos bolitas ahí en el colchon nos hacemos bolitas en el colchon eso es lo más grande eso es lo que realmente vale la pena en esta vida el dinero las cosas materiales pues son cosas que si nos dan comodidades pero el contar con con ayuda de las personas con el apoyo con el apoyo con alguien que te quieras caer y te diga si quieres ya te vamos brincando los dos juntos no hay nada que se compare te digo puedes tener todos millones del mundo y estar solo pues hoy me levanté con una bendición muy grande me levanté es lo que te digo me levanto sin saber a donde voy sin saber que va a pasar sin saber que es lo que va a caer del cielo y cayeron ustedes pues mire hay dos valores que yo veo muy fuertes en usted aquí tengo unos sobrecitos y cada una tiene pues una una palabra verdad una dice valor y otra fe usted con cual se identifica más pues es que la fe es la fe la que nunca me he quitado y la fe es la fe la que te hace si tú dices si no alcanzo esa como no si la alcanzo porque tienes fe y la fe es demasiado grande y la fe nunca pierdes esa es con la que se se identifica más si nunca la pierdes la fe es estar con ellos me los veo y y si digo si ellos no pierden la fe ni porque yo la voy a perder pues mire le quiero dar este sobrecito gracias a dios a nosotros pues nos dan muchas bendiciones este y ese sobrecito se lo manda a dios con mucho cariño bendiciones para usted este si quiere si quiere abrirlo vea que es lo que tiene 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 dinero es mucho hermano y es mucho yo sé que usted tiene algunas necesidades que cubrir que son bien difíciles de cubrir con esto poquito que nosotros le estamos dando este la fe es la que hace que nosotros podemos traerle pues esto poquito para que se sienta mejor este yo creo que también usted es una persona muy valiente por eso este sobre dice valor este y yo creo que también este sobre también es para usted este me gustaría que lo viera y me dijera como le hace también para tener todos los días ese valor tan grande para no perder que hago para tener esos valores estar en pie con mi familia he habido mucho dolor muchas tristezas muchas dificultades pero como te digo todo esto me lo ha ganado pulso hay mucha gente que no lo tiene que no tiene que está tenida en una cama que está aposta de que no puede hacer nada y quieren vivir y nosotros que tenemos la oportunidad de vivir ay hermano me voy a caer ay pues espero que esto les sirva mucho para que pues tenga unos días de tranquilidad y que demasiado hermano no puedo creer hoy es mucho para que siga teniendo ese valor y esa fe es nada más un empujoncito nosotros sabemos que usted está pasando por una situación difícil pero no pierda la fe y siga con ese valor creo que la voy a perder porque porque la fe es la que me ha movido me ha mantenido vivo me ha tenido así como estoy los valores es lo único que puedo dejarles a mis hijos la más grande que tiene un hombre porque como ves no lo tengo no tengo nada que puedo dejarles que sean honestos que sean responsables que no le falten el respeto ni a su madre que se quieran uno al otro crea al semejante porque porque no sabes de quién vas a ocupar pues déjame le digo que tiene lo más grande que puede tener un hombre el dinero cualquiera lo puede tener pero eso que tiene usted de valor fuerza fe no cualquiera es lo que te digo ellos son los que me hacen hacer todo esto ay no vamos a ir pues déle muchas gracias a dios mire déle muchas gracias a dios porque el es el que se lo manda yo sé que no me va a dejar solo yo sabía que no me estaba dejando solo yo lo sabía que yo sabía que no me dejaba solo yo creía que que me estaba jalando las orejas pero yo vi que no yo estoy viendo que no que es muy bueno misión cumplida no la pierdas y siga siendo igual así espero que esto pues le sirva de algo le va a servir demasiado hermano ahorita le ayudo a a meter las cositas digo no le quiero quitar más su tiempo porque sé que tiene cositas que hacer Este, pero pues le ayudo a meterlo que con mucho cariño le trajimos. Esta, esta, esta es la emoción, esta, esta sensación que siento, no se puede pagar, ni decir gracias, ni, es muy pequeño de pagar para lo que están haciendo. Me regalaste un abrazo. Sí, claro que sí. Gracias. Este lo va a multiplicar. Muchas gracias. Abrazo hermano, abrazo. Que me quiere un abrazo. Ay hermanito, es que estabas ahí con este aparato. Yo sé, yo sé, yo sé, pero también quería uno hermano. Pero, ¿quiere?